En un operativo realizado esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, desmanteló un arco campamento en este municipio, donde también abatió a un civil y aseguró a dos personas. Un arma de fuego y vehículos con reporte de robo, los supuestos maleantes pernoctaban en un campamento instalado en una huerta de guayaba en la población de Orocutín de Cerdán, en esta demarcación, el cual fue desmantelado. De acuerdo con la SSP, en la acción se produjo un tiroteo, donde fue abatido un presunto delincuente, mientras que los aprehendidos dijeron llamarse Diana Laura S., de 18 años, y Juan Carlos V., la jaiba, de 20. El personal de la Secretaría de Seguridad Pública hacía patrullajes contra el crimen, instantes en que halló el narco campamento. Al verse descubiertos, los supuestos delincuentes dispararon en contra de los uniformados, y así se desató una refriega. En el intercambio de disparos fue abatido uno de los presuntos gatilleros y se capturó a los dos restantes. En el sitio se aseguró una pistola calibre. 9 milímetros, un costal con 15 kilos de marihuana, un par de botas, 3 gorras, 9 pantalones y 2 camisolas, todas estas prendas tipo militar, así como un pantalón táctico, fundas para pistola, cargadores y cartuchos. De igual manera fueron incautadas 4 camionetas robadas, entre ellas una Chevrolet Trax L de Guinda, placas NE7514, una Amarok blanca con matrícula MSK3770, una Nissan Frontier NP30 cromada, con láminas NFS1629, y una Nissan Murano gris con placas MIN5369. Además de dos motos de la marca italica, una amarilla y otra roja con negro, ambas con su número de identificación vehicular alterado. La Fiscalía Regional de Justicia de Sitacuaro tomó conocimiento de los hechos y emprendió la carpeta de investigación respectiva. Los indiciados y lo decomisado quedaron a disposición de la autoridad competente.